¿Qué tal? ¡Cardas! Hola Luis, ¿qué? Hemos hecho esperar a la gente media hora sin saber qué pasaba, si nos habíamos perdido en el espacio o qué. Ya te digo, ya te digo. Bueno, hemos tenido problemas técnicos con el sonido, no sabíamos si se escucharía bien y ante la duda hemos preferido cambiar de sistema y de cosas y aquí estamos. Bueno, Carlas, explícanos, a ver, la idea un poco es tuya, ¿qué queríamos hablar hoy? Bueno, a ver, todo lo que es el universo de Alien tiene un arte muy particular, la gente lo identifica enseguida, yo creo que vale la pena poner atención solo a esa parte. Además, tu canal permite tocar muchas áreas de todo lo que son las películas de Alien y una parte que creo que es potente, es muy interesante, es ver como artistas súper reconocidos como Kopp, Ron Kopp o H.R. Jigger definieron mucho lo que es la franquicia. Sin los diseños que hicieron estos dos artistas, pues sería seguramente muy distinta. Y la idea era esa, comentarla un poco desde la vertiente en mi parte más artística y por tu parte más de conocer al dedillo los entresijos de eso, de las películas. Bueno, yo creo que los que no te conocen, por lo menos los que me siguieron en Twitch, que somos una pequeñita, muy pequeñita comunidad todavía, no saben exactamente a qué dedicas, si puedes explicar un poquito qué es lo que haces. Sí, por supuesto. A ver, yo soy artista visual y me dedico desde hace muchos años a todo lo que es arte digital, sobre todo lo que es matte painting, que no deja de ser una parte del fotomontaje que se dedica a generar entornos fotorrealistas para arte conceptual, para películas, para publicidad, para todo eso. Y aparte, pues bueno, ese es mi trabajo principal, también doy cursos online, explicando la técnica y hace muchos años que también colaboro con Adobe, lo cual, bueno, hay ahí una carrerilla hecha que, bueno, yo creo que puede poner un granito de arena en este mundillo de Alien. Mira, por aquí me dicen que han visto tus trabajos y que son brutales. Pues muchas gracias, Alex del Rosal, ya veo por ahí que ha visto mis trabajos. Muchísimas gracias. Estupendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar a, pues no sé, a comentar algunas cositas. Podemos empezar, si quieres, con Rob Cobb o con Jigger, a ver qué podemos empezar a comentar de las cosas que se hicieron para Alien. Como tú decías, en Alien se juntaron muchas mentes privilegiadas. Es una película especial porque cuando una película es tan buena, normalmente es porque hay mucha gente que tiene mucha calidad en su trabajo. Entonces, Ron Cobb es un artista que diseñó muchísimas cosas para muchísimas películas, que muchas veces hemos comentado también, los que me siguen saben que trabajo en Conan, que trabajo en... En Regreso al Futuro también. En Regreso al Futuro, por ejemplo, rediseñando ese DeLorean especial, en Desafío Total, y en Alien hizo un trabajo excepcional en naves, en los famosos iconos semióticos estos que tengo por aquí, que por aquí en la nave hay unos cuantos colocados. Son diseños de Ron Cobb y que, bueno, tenemos por ahí alguna imagen en las que se puede ver algunos de sus trabajos. A ver si los podemos pasar. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos un bichejo. Ahí tenemos un bichejo. Este es un diseño que hizo Ron Cobb cuando todavía Giger no estaba a bordo del proyecto de Alien. Exacto. Y es el Alien que él imaginó. O sea, ahí le dijeron, bueno, va a entrar una criatura que va a ir matando gente. Y en esto estamos mucha gente de acuerdo, pese a que Ron Cobb tenía una imaginación tremenda y hacía unos trabajos fantásticos, que salimos ganando con la entrada de Giger y haciendo Giger el área en definitivo, porque este es un poquito medio calamar, medio... Es un poco la pose también, es un poco como el EB209 de Robocop. Un poquito, es un poquito extraño. Sí, yo creo que Ron Cobb, para todo lo que son vehículos, escenarios y... A lo mejor no tuvo mucho tiempo para hacer esto, porque me choca bastante con los trabajos que él hacía, tremendamente detallados y todo muy medido. No sería de extrañar que esto fuera un encargo súper rápido y, mira, se le ocurrió hacer esto como un primer concepto, un primer acercamiento a la criatura, para nada definitivo. Pues sí, hombre, y la verdad, nunca se sabe, a lo mejor luego hacen la criatura y cuando lo montan y todo, pues también queda... Hubiera tenido también éxito la película, nunca se sabe, la verdad, pero es una criatura un poquito extraña. Vamos a ir con la Nostromo, que la Nostromo al principio era amarilla. Es una cosa bastante curiosa y, de hecho, estuvo pintada de amarilla. La maqueta original de la Nostromo era amarilla. El diseño de la Nostromo sí que es una cosa que ha triunfado muchísimo y ese es el primer diseño que se hizo de la Nostromo, con el color amarillo original. Además, lo bueno de los diseños de Coop es que, sobre todo, se basaba en hacer, yo creo, ciencia ficción creíble. Me refiero, tú ves este vehículo y se te hace más realista que ciertas, por ejemplo, las naves de la Guerra de las Galaxias, que sí, que las ves volando y tú te crees lo que te está contando la película, pero en estos casos yo creo que no son tan avanzadas. Y quieras que no, esto es una de las cosas que yo creo que hicieron que triunfaran tanto, sobre todo las dos primeras películas, que todo tenía una cercanía tecnológica dentro de lo avanzada que era que se nos hacía muy creíble. Y esa cercanía tecnológica de creer que eso realmente funciona es uno de los grandes logros de Coop. Ya no solo en la Nostromo, sino en las estancias, por ejemplo, o la zona de criogenización. Eso también me parece sorprendente y lo llevó fenomenal. Aparte de los mapas, lo cuidaba muy al detalle todo. Tú, como persona que se dedica a algo muy parecido a lo que hacía Romkov, por ejemplo, ¿qué destacarías de esta nave? No sé si hay alguna cosa que tú hubieras hecho diferente o algo que te llame la atención del diseño. Las antenas, la forma de aterrizar, no sé si tienes alguna cosa. A mí me resalta sobre todo la coherencia de cómo está estructurada. Es muy coherente esta nave. O sea, el puente, por ejemplo, que lo tiene delante. Muchas naves tienen diseños muy distintos. Por ejemplo, el halcón milenario no tiene ninguna lógica en cuanto a que el puente esté en un lateral. Básicamente porque en la película se nos hace muy sorprendente cuando Han Solo atraviesa zonas imposibles y lo consigue. Y consigue salir airoso. Hombre, realmente tiene que ser muy difícil teniendo todo ese espacio en los laterales que no controlas bien, salir bien de esos entornos. En cambio, esta nave, por ejemplo, pues tiene el puente donde se esperaría, ¿no? Centrado en la parte delantera, los motores en los laterales y lo que es el tren de aterrizaje, pues tiene toda la lógica. Yo creo que es sobre todo, a mí me gusta de Romkov la coherencia con la que trabaja. Pues vamos a pasar a una foto que es también muy interesante y es estos simbolitos que se diseñaron para llevar los parches que llevaba la tripulación. No sé si los conocías tú, pero me hace mucha gracia el trabajo que tienen porque iban más allá, no solamente diseñaban cosas para la película de forma sencilla, sino que se adelantaban al tiempo, pensaban si dentro de 200 años o 300 años Estados Unidos cumple 300 años de independencia o algún tipo de aniversario, pues ¿por qué no tener un parche de aniversario de esos ejércitos o de esos países y tal? Entonces iban más allá y hacían parches como estos que tenemos aquí dos parches triangulares que uno, si no me equivoco, es el tricentenario de Estados Unidos o algo así. Sí, sí, sí. Y luego hay un parche que se celebra como si fuera la reunión entre Estados Unidos y el Reino Unido, como si se hubieran unido y fueran un solo país o un solo ejército. Son cosas curiosas. Y los diseños y todo esto también eran muchos, eran de Ron Cobb. Estos de aquí, si no me equivoco, todos son de él. Además, la bandera de las Américas Unidas también es curioso, ¿no? Cómo une la estrella de cinco puntas en vertical, como la conocemos normal, y luego la voltea en vertical, las junta y crea esta bandera que sería eso, las Américas Unidas. Es que es eso, dentro de su imaginario conseguía que todo tuviera esa coherencia. Y todo lo que es la iconografía de la Nostromo, por ejemplo, es una delicia. Eso, si lo podemos ver, van a flipar aquí los que están charlando. Luego comentaremos los símbolos esos semióticos y tal. Ahora tenemos otro tema de parches y de pins y cosas. En este caso, por John Moyo. Me parece que se llamaba el nombre. Que ahora, como no lo tengo en grande delante, no te lo puedo ver. Pero parece que sí que se llama John Moyo. Sí, sí, es. Diseñó estos parches. Los símbolos alados de la Guaylan Yutani, el parche que llevan en las camisas y las chaquetas en los componentes de la Nostromo, y luego los pins, que cada uno era diferente. Había un pin para el oficial científico, había unos pins para el capitán, habían pins para el resto de la articulación, y las camisas, así, las camisas con los bolsillos, con el huequecito para los bolígrafos y tal. Un montón de trabajo que, hasta que no te lo dicen, no te imaginas que tiene tanto, tanto trabajo. Solamente cómo vestir a uno de los personajes, o a varios de los personajes, cuando estén viendo una película, y no te imaginas todo el trabajo que hay detrás. ¿Cómo se lo curraron ya hace 43 años? Es que tiene mucha documentación detrás, esto está clarísimo. Se nota que están inspirados en, probablemente, lo que sería la marina estadounidense, y lo lleva un paso más allá, sin necesidad de irse demasiado. Yo insisto con eso, que tanto Cobb como Moyo, en este caso, pues hicieron un trabajo de investigación importante para poder encontrar estos diseños. Y al final, también, cuando ves la película, tú ves el producto terminado, y no te paras a mirar estos detalles. Pasan muchas veces desapercibidos. Es luego, cuando la has visto varias veces, como seguro es tu caso, pues te empiezas a dar cuenta, ¿no?, de esa insignia, la diferencia que tiene entre, pues, el encargado más científico, o el que no deja de ser el capitán de la nave, o el que es más, se encarga de toda la maquinaria, ¿no? Y eso es lo que acaba embelleciendo el conjunto de la película, ¿no?, que sea todo tan bien hilvanado. De hecho, las camisas, no sé si sabías, pero te lo voy a comentar, las camisas, muchas eran muy parecidas, o el diseño era igual, por así decirlo, a la forma, los bolsillos, etcétera, pero hay unas que eran de color amarillento, otras que eran azules, y tenían unos colores en el cuello diferentes. El capitán tenía un hilo de color rosa, y el parche de la Nostromo, el fondo, el que tiene Dalas, es también rosado, porque era el color que le asignaron el capitán, y el resto era, por ejemplo, azul marino, o azul celeste, como el caso de Ash, etcétera. O sea, que aparte de eso, se curraron que aunque el parche fuera el mismo, el mismo nombre, el mismo dibujo, cada uno tenía un color diferente. Y a mí estas cosas me flipan, sobre todo cuando piensas en eso, en que se pegaban unos tutes a trabajar y a diferenciar cosas para una película que es muy antigua, y que hoy en día también hacen mucho trabajo de ese tipo, pero mucha gente no lo aprecia. No. Tú vas a ver la película en el cine, hoy en día la gente que va al cine disfruta de la película, de las bombas, de la acción, pero no se fija en tanto en los detalles. O sea, es como un trabajo muy, en el fondo, muy desaprovechado. Y también pasa una cosa, que es que antes no había la capacidad digital que hay ahora. Y eso hacía que una película necesitaba una preparación extra antes muy potente. Porque no te podías poner a diseñar esto a mitad de la película. O, ostras, nos hemos olvidado de hacer las insignias. No pasa nada, ya las añadiremos digitalmente. No, eso no se podía. Entonces había un trabajo previo, brutal, que ahora ya no se da de la misma manera. Es que muchas veces ni se da. Incluso, recuerdo, no sé si fue una película de Los Vengadores, que decidieron ponerles cascos al final. O las armaduras. Y van todos sin armadura. Y fue digitalmente que las añadieron. Y eso me parece que tiene mucho mérito. Todo ese trabajo previo que tenían que hacer. Y, por ejemplo, el tema del póster, ¿no? En el póster, ahí también lo tienes. El póster de la primera de Alien, que es un huevo. Muchas veces la gente lo dice, ¿no? Ese huevo luego no sale. Bueno, pues eso tiene una explicación. Y ahí la puedes explicar tú, si quieres. Bueno, realmente la explicación seguro, seguro, no sé cuál era. Lo que sí que me llama mucho la atención es que no quisieron revelar el aspecto, el aspecto final, por así decirlo. Y hoy en día a veces nos quejamos de que los trailers te explican media película. Y en este caso, lo único que hacían es ponerte algo que llamaba la atención para que fueras al cine, ¿no? Y lo que más llamaba la atención del póster de Alien, de esa música y de ese trailer, es que te decía que en el espacio no podían oír tus gritos. Y con eso tuvieron suficiente para que la gente fuera a ver la película. O sea, eso es una cosa que me flipa. Y es un huevo, no sé si de gallina, con cuatro tonterías y una luz verde que no tiene nada que ver con lo que aparece en la película. No, no. No necesitas más. Y muchas veces para promociones previas a las películas, no digo que sea el caso, pero ya te piden un póster y a lo mejor te lo piden mucho tiempo antes de desarrollar la criatura. Y haces esto. En el día de Alien el póster de día de Alien saldría en la mayoría de las estrellas, saldría así un y con el arma o no sé qué recuerdo, saldría el Alien, ya te enseñarían cómo es el Alien. Claro. Pues saldría un Facehacker o saldría tal y dirías, bueno, ya lo estoy viendo todo. Claro, claro. Pero lo hicieron muy bien aquí, así. Preguntaban antes que si el símbolo alado tiene alguna inspiración egipcia. Yo estoy convencido de que sí, porque esas alas del símbolo de la Weyland-Yutani de la versión de la armada, por así decirlo, de la Weyland-Yutani es muy parecido a aquel símbolo de, no sé si es el dios del sol o lo que sea egipcia, que yo no soy experto para nada en temas egipcia. No, yo tampoco. Me imagino que es rara. Yo diría que se inspiraron en algo así. Yo diría que se inspiraron en algo así. Aquí vale que un tipo en Bata ha iniciado un raid con un grupo de 15 raiders. Venga, pues bienvenido sean. Muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias a un tipo en Bata. Un tipo en Bata como Ash, que tiene luego sorpresa. No, no, por favor. No, por favor. Me encantan los... Vamos a ver alguna imagen más. Sí. Mira, ahora vamos a ver una que prácticamente del concepto a lo que sabe en la película no cambió demasiado y es esta Narcissus que diseñó Ron Cobb también. Que es una nave guapísima, tío. Es pequeña, es sencilla, pero es una nave que me encanta. De hecho, tengo una maqueta aquí muy chula de la Narcissus y bueno, es una nave escape con espacio para dos personas. Tenía dos caminos solamente para dormir y que curiosamente fabricaron todo lo que es la parte de atrás, o sea, del centro de la nave hacia esos motores que expulsaban luz y tal, esa parte la construyeron en tamaño real para hacer la última escena de la película. No sé si eso esos años era lo habitual. Todo lo que eran los rodajes en sets tenían que construir no entero, pero la parte que sí que se iba a rodar seguro y no me sorprende que en este caso lo hicieran. De hecho, de la Nostromo tú nos contabas en una visita que construyeron gran parte de lo que era la estructura de bajada de los... Bueno, del equipo, Cuando llegaban al planeta donde encontraban el primer huevo. Exactamente. Pues es una imagen que me encanta. Y ahora viene otro ejemplo de lo que Ron Copp preparó por si no venía Kiger o al final no hubiera venido Kiger que hubiéramos visto y era ese ese jinete espacial, ese space jockey famoso que llegan a encontrar y este precisamente a mí me gusta. No me pasa como con el alien que lo veo más horrible y comparado con el de Kiger digo hostia hubiera perdido muchísimo. A mí este jinete con esa silla y esto que envuelve y tal me parece bastante fascinante también. Hubiera quedado guapo. Sí, queda bien. A ver, no deja de ser la estructura ósea que tendría la criatura que hemos visto antes y siempre crea esa inquietud. Todo lo que son esqueletos hay ese punto más interesante, más de misterio y realmente pues habría quedado bien. Al final el space jockey no deja de tener un aspecto similar, ¿no? Es un esqueleto, es como si comparas distintos esqueletos de animales. Todos te generan un poco esa inquietud y lo hacen interesante, pero bueno, evidentemente la imagen es chulísima. Nada que ver con la que al final fue, sobre todo a nivel de luz, ¿no? A mí me gusta particularmente aquí la luz así tan cálida. Sí, sí, parecía una criatura que dice en la película, una criatura fosilizada, decían, parecía que parecía fosilizada. La verdad que el space jockey definitivo que se usó el de Heer a mí me maravilla y recuerdo la primera vez que lo vi la pregunta que te haces, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Son extraterrestres? ¿Qué es? Y cuando tenía ese agujero en el pecho que no se sabía lo que pasaba y tal, es una cosa en la que se gastaron también muchísimo dinero en hacer ese decorado pero que te mantenía atado a la silla y a la butaca porque querías saber más y al final no se supo más hasta que llegó Comprometeus. No, ahí está, tardaron años en decirnos de qué iba el tema. Bueno, quiero saludar, mucha gente diciendo buenas noches que vienen en bata, el clan de los bateros saludan, saludos bateros. Y... Pobrecillos. ¿Qué pasada de setup? ¿Cómo se refieren a tu comedor? Sí, bueno, tú tienes la Nostromo y yo tengo la Castromo. Está muy guay tu setup, ¿eh? O sea, he visto setups muy cutres, está muy bien. El día que pueda mejorar la cámara ya hablaremos. Venimos en bata y os damos las buenas noches. Buenas bata noches. Oye, esto me ha sorprendido. Fíjate, hay mucha gente con bata por aquí. Y Alex pregunta si bata con mantas. Bata mantas. Madre mía. Bueno, pues a ver si tenemos... Fíjate, ahora vamos a pasar a lo que estábamos hablando de Ronco. Yo quería, aunque no fuera solamente de Alien, comentar algunas cosas más. En este caso sí que seguimos en la saga Alien. Y esta es la Dropship, que es la nave de combate con la que saltan del asuraco para ir al planeta LV-426. Todos los marines y rigli. Y esta es, diría que prácticamente igual a la que se acabó fabricando. En este caso están las alas plegadas. De hecho, si te fijas en la parte superior de la nave se ven como dos partes cruzadas que se desplegaban y que tenían todos los cohetes y tal. Y es una nave que también me flipa mucho. A mí personalmente me gusta mucho. Y encima tenía aquella barriga que se desplegaba y bajaba el APC donde salían con los marines. Que eso también recuerdo como la primera vez cuando lo vi y dije joder, qué pasada. La película me encanta esa transición. Está aterrizando prácticamente todavía está haciendo suspensión y ya baja la rampa y sale el coche corriendo. Sí, sí, sí. Está muy bien pensado. Sí. Yo creo que además es que son los diseños de los vehículos de la segunda de Aliens están pensados de una forma muy militar muy militarizada y son son vehículos grandes son tienen se nota que tienen potencia el hecho de desplegar los motores de esta manera los hace mucho mucho más vistosos fíjate es que no deja de ser un avión militar pero mucho como un poco musculado ¿no? Más allá de de lo que sería un caza por ejemplo. No, esta nave todo el mundo la recuerda como también se recuerda el el APC ¿no? el vehículo que deja ir por la barriga que decías antes pues el vehículo es mítico es mítico y sobre todo se recuerda siempre esa robustez ¿no? Que no dejan de ser militares los que llevan estos vehículos con lo cual el diseño es redondo está muy bien pensado a diferencia de la primera ¿no? que son vehículos un poco más al uso más de trabajo Sí una cosa mira precisamente que no he buscado es la imagen de esa Nostromo enganchada a la refinería que se ve al principio de Alien aquella refinería también es una es un diseño muy chulo un diseño muy chulo que era ya lo comentaremos otro día eso era enorme eso era una pasada era un pedazo de bicho sí, sí y tenemos por ahí aquellos famosos símbolos como los que tengo por aquí colocados que es otra cosa que me ha flipado mucho siempre de lo que hizo Ronco para la película de hecho esto es significa intercomunicador si no recuerdo mal y este de aquí significa equipamiento eléctrico que sale un positivo y un negativo y este de aquí que todo el mundo lo llama el de purina porque parece el símbolo de la comida para mascotas pues eso significaba peligro en plan partes móviles o precaución y en este caso está situado encima de las puertas porque son puertas que lógicamente suben y bajan y te pueden golpear cuando pasas y bueno aquí tenemos varios de esos símbolos semióticos están muy bien pensados además porque tienen que ser simples reducidos al máximo posible y aquí se consigue además irse un poco de la simbología tradicional de la señalética la que más conocemos es la de tráfico por ejemplo todas las señales de tráfico pero aquí hay un código como muy marcado muy propio de las películas y al final poco que conozcas las identificas a mí me me parecen muy interesantes muy bien hechos y además aprovecho para recalcar que por ejemplo en el videojuego Alien Isolation hicieron un trabajo muy bueno de reaplicar esta esta semiótica y el grande gran parte del éxito de ese videojuego es precisamente conseguir reproducir tan bien todo lo que tenía esa primera película ya no sólo identificarla en los tromos dentro de todo lo que son los diseños sino por ejemplo los iconos que vemos aquí y ya no digamos pues los efectos de sonido la ausencia de banda sonora que es uno de los grandes ingredientes diría ingredientes que hacen que la primera sea tan tan potente algo que la segunda no lo mantuvo y le sentó de maravilla también porque la segunda película no necesitaba esos silencios necesitaba más acción entonces a mí me gusta muchísimo la señalética porque no es fácil hacerla bien y no es fácil hacer que se identifique y que al final tenga un código tan tan identificable me encanta la de la de ausencia de gravedad esa es maravillosa te iba a preguntar te iba a preguntar cuál era tu favorito para mí esa para mí es la mejor que sale el monigote dado la vuelta como flotando por el espacio sí pero además con casco es decir te señalan que hay un punto rojo en la cabeza y ya te da te da a entender de que la cabeza va rodeada con una protección o sea que vas protegido con un traje o sea necesitas un traje pero no hay gravedad en cambio que hay en la izquierda también se ve que vas con un traje porque la cabeza el puntito rojo está rodeado no como en otras que se ven que luego comentaremos que no tienen ese puntito rodeado y en cambio se ve una plataforma y está enclado al suelo o sea es gravedad artificial pero te sigue haciendo falta el traje exacto en cambio arriba hay un simbolito el tercero que es que estás sin gravedad ¿no? y aquí no lo puedo leer bien porque ponía exacto absente absente de gravedad de gravedad artificial pero puedes ir sin traje porque estás dentro de la nave se supone son unas épicas escenas que puedes ver cuando están en la estación internacional por ejemplo que no llevan traje pero van flotando hay muchos muy muy chulos a mí me gusta particularmente mucho también el de la cafetería porque si no te lo dicen si no lees cafetería no entiendes que es una taza de café pero luego cuando ves el simbolito ves ¿no? es como una taza y el asa en un lateral y son súper simples y muy fácil de memorizar si realmente estuvieras en una nave y tuvieras que ir fijándote en lo que significa cada uno en pocos días los memorizas y es un trabajo vamos excepcional sí, sí es estupendo está muy bien muy bien muy bien ¿qué más hizo Ron Cobb? hay un par de cositas más que comentamos que no tienen que ver con alguien y son son películas que me flipan también y supongo que aquí también y es el que estamos viendo ahora que es el primer prototipo que hizo para para Total Recall para desafío total de aquel sitio donde su HNG se ponía y le y le inyectaban aquellos líquidos para hacer yo soñar y todo no sé cómo además es Arnold sí es un tío muy fuerte yo diría que sí que ya sabrían que sería Arnold me imagino es un tipo muy cachas que está ahí sentado y es bueno todo lo que eran prototipos lo hacía de maravilla Ron Cobb se le daba muy bien todo esto Isma Salvati saludos desde Uruguay hola hola Uruguay tío qué ilusión que haya gente por ahí mirándonos a ver qué más dicen por aquí mira un F-18 con esteroides se refirían a la dropship de Alien supongo sí es que no dejaba de ser eso no dejaban de ser vehículos militares como exagerados y al final eso es lo que los hace tan icónicos memory call memory call y luego bueno si hay algún fan de Star Wars por aquí seguramente va a conocer estos el siguiente dibujo que es un diseño de Ron Cobb para Star Wars muchos de los de los extraterrestres que salieron en aquella cantina y que también revolucionaron visualmente las pelis de Star Wars los hizo Ron Cobb también hay alguno que también hizo y al final no acabó apareciendo alguno bastante rarote no sé si tú también diseñas criaturas bueno alguna vez he diseñado criaturas pero lo que más he hecho han sido han sido paisajes y entornos bueno yo el tema de hacer criaturas es divertidísimo normalmente ya no te dan libertad para hacer criaturas normalmente ya te marcan un poco pues me interesa que tenga un aspecto más de tipo reptil mezclado con yo que sé una serpiente con un murciélago y te acaba saliendo una criatura que van marcándote bastante por donde tiene que ir tú puedes ir haciendo distintas propuestas pero te lo marcan mucho eso sí es divertidísimo es divertidísimo y son muy icónicas estas criaturas también es que todo el mundo reconoce cuando una criatura es de Star Wars sabes perfectamente que eso lo has visto en la cantina o no lo has visto son extraños sí 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 realmente muchos muy cabezones con los ojos altones y tal bueno y yo fíjate es una de las cosas que a mí me me separó un poco entre comillas de ser un muy fan de Star Wars y que me decantó más por por alguien o por la cosa o por películas así y es porque cuando yo vi varios extraterrestres tocando ahí la rompeta y cosas así en aquellas escenas no me lo creí de niño o sea pensaba esto no puede pasar o sea no y es lo que me hizo volverme muy no maniático pero sí muy fanático muy fanático de la ciencia ficción más entre comillas creíble ¿no? de las criaturas que pueden llegar a ser como un parásito como alguien que se apropiaban de ti y no tan por ese toque humorístico que tenían en esas pelis sí es que al final nos pasa un poco como con todo lo que un poco ya conocemos es lo que nos entra más fácilmente por eso al final son tan buenas las películas de alguien las dos primeras son extraordinarias la tercera también está a mi parecer también está muy bien y es porque la tecnología que sale es que te la crees tú te crees todo lo que está pasando ahí ya no solo la tecnología las criaturas que salen tienen tienen lógica a veces las películas de ciencia ficción se olvidan un poco de la ciencia y se centran mucho más en la ficción y ahí sueltan lo que quieren yo creo que precisamente y mira que me gustan Prometheus y Covenant no me parecen malas películas en absoluto yo creo que son buenas películas pero sí que es verdad que entendiéndolas como precuelas tecnológicamente son demasiado avanzadas yo creo que hubiera sido muy interesante que la tecnología fuera no necesariamente más antigua sino similar a las primeras de Alien y yo creo que eso habría hecho las delicias ya no solo de los fans sino de todo el mundo habría entrado mucho más no hace falta paneles azules transparentes que todo corre y con no sé tanta tecnología ¿no? a mí me chocas alguna razón tendrá Ridley Scott para haber hecho eso pero se me han se me encerraron hay una excusa yo creo que es un poquito lo que siempre se ha comentado de Alien que era una nave comercial no de salvamento era una nave vieja la tripulación eran pues como caminones del espacio eran mandados que recogían mineral tal con lo cual igual esa nave era una nave más bien obsoleta y sí que puede que hubiera otra tecnología y otras naves más modernas pero yo lo pensé cuando me prometimos en mi cine pensé me sobra tanto holograma me sobra tanto láser tantos cachorros volando tantas cosas yo creo que hubiera sido muy interesante hacer la misma película pero a lo retro o sea o bien habiendo utilizado pantallas con pantallas de culo como las que se vean en la Nostromo sí 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 totalmente y intentando emular un poco aquel aquel MS2 y aquellas chorraditas informáticas tan antiguas que se veían haciendo el mismo tipo de peli pero sin tanta tecnología yo también estoy de acuerdo con eso es que a mí ahora te voy a poner perdón solo una cosa de la primera para mí la primera escena en la que se ve el puente de mando se ve ese casco que de hecho está simulando un piloto y se empieza a ver esa información en la pantalla el sonido cómo le llega la información al casco se ve sobre el propio casco esa imagen a mí eso me encantó y con unos ruidos rarísimos además insisto que sin músicas que no le hace falta ya te genera es un espacio que ya no ya no te es cómodo y lo han conseguido simplemente con eso y tecnológicamente se ve avanzado pero sin serlo demasiado y eso es lo que a mí me alucinó tantísimo de todo lo que es el diseño de las naves totalmente ahora te voy a poner te decía que te iba a poner un vehículo que quizás tú te lo pasarías en grande diseñándolo también o modificándolo en este caso porque el de Lorean era un vehículo que el señor de Lorean fabricó que tenía un motor Renault un V6 y que lo que hizo Ron Cop es convertirlo en una en una máquina para viajar en el tiempo y todos esos añadidos y tal son cosas que también hizo Ron Cop para la película Es espectacular este coche todo el mundo lo recuerda ya nadie recuerda un DeLorean sin pasar por Regreso al Futuro es que es tremendo es tremendo y volvemos a lo mismo con Ron Cop darle cierta lógica dentro de la fantasía de ciencia ficción que hay en la película cierta lógica de todo lo que es cómo se alimenta el motor aquí no se ve pero lo que es la cabina interior todos los botones que sí está hecho de una manera que es que te sentarías dentro de este coche y lo quieres pilotar más que si fuera un coche de ciencia ficción brutal que volara y no yo prefiero este 10.000 veces Sí, sí es totalmente icónica la película y mucha gente la desconocía que era un curro de Ron Cop y creo que esta es la última imagen de Ron Cop que te voy a poner y es de la nave que hizo para Dark Star Dark Star es el primer intento de Alien que se hizo con un guión similar más o menos a lo que iba a pasar en Alien Dan O'Bannon cuando no tenía dinero intentó hacer su primera intentona de Alien e hizo una película que era una comedia básicamente porque era la única forma que tenía de hacer con poco dinero esa película en la que el extraterrestre era un balón de playa inflable con dos patas y dos ovejas con bajísimo presupuesto y este es un diseño de Ron Cop para esa nave que aparecía en la película y es mucho más sencilla que era Nostromo en este caso como si fuera un shuttle una cosa muy muy sencillita pero te recuerda Star Wars inevitablemente ya no solo por el nombre si es que hasta la forma un poco la estructura el R2D2 está ahí es curioso al final como lo que ya conocemos lo acabamos viendo también en cosas que no necesariamente se han inspirado en lo mismo pues me parece que nos vamos a pasar con Higget ¿cómo ves que sigamos? aunque hemos empezado un poco tarde pero yo si quieres podemos ir siguiendo comentar algunas cosas más como veas no sé cuántas gente está aquí escuchando ahora mismo hay 22 personas hemos hecho Ron Cop llevamos tres cuartos de hora no sé si no sé cómo lo ven los espectadores si si les aguanta la batamanta o no o prefieren hacer Jigger otro día o oye hacemos Jigger y mira hay Jigger para rato o sea que de Jigger tenemos para hacer un montón de directos ya te digo la batamanta aguanta dicen por aquí adelante vale metale no más profe venga va pues venga nos está gustando pues vamos allá tenemos alguna foto ah mira podemos poner para que la gente lo vea si vamos a poner una foto de Ron Cop mira para que le pongan cara importante murió el año pasado ¿verdad? murió si no me equivoco si como mucho ahora un año ya luego por desgracia pobrete este es el que el que diseñó todo lo que hemos visto hasta ahora podemos poner ahora una foto de Jigger para que tampoco sea alguien que no lo conozca y ahí tenemos a Jigger pintando ese huevo de Facehacker impresionante este mural que está pintando esto que se está viendo ahí es un mural muy chulo donde se ve todo el proceso de nacimiento y de las diferentes fases del alien y en este caso lo que está pintando ahí es ese interior del primer boceto de Facehacker el primer Facehacker que hizo que hizo Jigger era una cola así como si fuera un muelle y luego los dedos eran un poquito diferentes eran unos dedos un poquito más largos un poco más tétrica la imagen también de ese huevo ¿qué hacemos? ¿seguimos por el alien primero? sí bueno tú mismo pon alguna otra fotografía que sea más identica exacto esta imagen vamos habla por sí sola lo primero que llama la atención de esta imagen es que se ve todavía más claro que se inspiró en un pene en la cabeza totalmente la cabeza es totalmente un pene es un prepucio perfecto está súper definido el que finalmente se escogió el alien que finalmente se hizo disimulaba un poquito más eso y de hecho hay mucha gente que cuando se lo explicas dice se lo queda mirando y entonces lo descubre pero aquí era bastante evidente aquí se veía bastante evidente yo me imagino que también influye que la Fox o los directivos de la Fox le pondrían algunos algunos topes y le dirían esto no puede ser y acabó modificándolo y otra cosa es que tiene ojos es el primer alien uno de los primeros aliens que diseñó de hecho hizo creo antes del definitivo hizo dos o tres versiones y este tenía ojos era un poquito como ojos de mosca pero es una imagen que es muy guapa este alien es una pasada sí este además tiene todo lo que es la base de la criatura las costillas que se ven las formas tubulares ya se define mucho que estructuralmente tiene todas esas cavidades que lo hacen tan tan famoso y esta criatura además no deja de ser dentro de lo que es la la trayectoria de Jiger muy icónica suya porque no deja de tener falos detrás de falos es que hay uno que le sale y se le va para la cabeza la propia cabeza hay mucha simbología de todo esto incluso en el en el mural que hay por detrás también luego también es interesante ver como va mezclando las formas humanas con formas un poco mecánicas que esto no sé si hay por ahí alguna imagen que se pueda ver que no sea tan evidente de alguien pero sí de la colección de Jiger de hecho aquí vas a ver este también es bastante sexual sí 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 tremendo bueno ahí además no vamos a entrar en definir demasiado porque no sé a qué Twitch diga Baneo o algo pero sí que bueno la cabeza ahora se ve mucho más clara ahí ya no tiene los ojos pero sí es una forma femenina y aquí hay mucho más trabajo de Jiger por Jiger que no de Jiger para Alien esta cabeza es mucho más parecida a Alien definitivo de hecho y en cambio el cuerpo y todo es más es femenino es otra historia pero sí el estilo biomecánico aquí ya se empieza además siempre hay muchas esas rayitas que dan la sensación de que son tubos de que son una especie de tuberías sí y es increíble pensar que todo esto lo hacía con el aerógrafo es otra cosa que sí eso es lo que a mí siempre me alucinó de este hombre el dominio que tenía del aerógrafo porque es muy difícil conseguir imágenes tan tremendamente definidas yo no sé si has tenido la oportunidad de ir al Museo Jiger alguna vez no tengo que ir tengo que ir me tengo que escapar tienes una oportunidad de hacer una como una especie de visita virtual en Barcelona el mes que viene porque traen cosas del Museo Jiger a Barcelona en Santa Mónica que es justo justo delante del Museo de Cera de Barcelona van a hacer una exposición de Jiger del 10 al 17 de julio pues venga apuntaros todos si traen si traen algunas cosas algunos de esos cuadros que yo creo que van a traer algunos de esos cuadros grandes de Jiger hay algunos cuadros de Jiger que tienen dos metros y pico de ancho y como un metro o dos metros de alto o sea son cuadros que tardaban mucho tiempo en pintar y que iba parte por parte de hecho una cosa curiosa de cómo pintaban estos cuadros es que se montó una especie de de como de ascensor ¿vale? o de montacargas que en la habitación poco a poco él podía ir subiendo el lienzo ¿vale? él estaba sentado y se ponía a la altura de donde estaba pintando pues subía un poco el lienzo entonces iba corriendo por el lienzo pintando detalles cuando llegaba al final subía un poquito más el lienzo hasta que tenía pues la parte por la que había empezado a dos metros de altura y ahí es donde él se acercaba y iba haciendo detalles y lo que quería comentar si no has visto nunca una obra suya en vivo lo realmente alucinante de esto es que por ejemplo esta que estamos viendo ahora si tú te puedes acercar a ese tubo que comunica la cintura de la chica por ejemplo sí pues es muy probable es muy probable que lo que tú ahora mismo estás viendo son unas rayitas muy finitas solo ves unas rayitas ¿no? pues cuando te acercas mucho a ese cuadro a lo mejor ves que entre rayita y rayita hay un montón de detalles como de jeroglíficos como de laberintos y que por ejemplo cada rayita pues a lo mejor incluso ves letras ves números o sea es una pasada claro todo eso es inapreciable aquí claro tú disfrutas del cuadro a dos metros de él o a tres metros de él ves una cosa increíble pero cuando te acercas al cuadro ves que cada tubo que cada vena que cada cosa tiene mil detalles mil cositas que hacía con el agrógrafo y que tardaban meses en pintar una sección y es por eso mucha gente que dice bueno yo nunca conozco no sé de Higer no conozco Higer pero pasé por el museo y flipé y fliparon porque realmente aprecias el trabajo que tienes es una pasada si esos son trabajos que solo se consiguen con formatos enormes como es este el caso en formatos más pequeños es muy difícil que puedas conseguir ese nivel de detalle trabajes o no con aerógrafo el aerógrafo lo que te permite pensemos que sobre todo ahora tenemos una mentalidad muy digital y vemos esto y bueno vale sí pero pensad que esto no se ha hecho digitalmente esto se ha hecho con aerógrafo hay que valorarlo hay que ver que es muy difícil dominar la técnica para conseguir pues por ejemplo esas sombras las sombras proyectadas que hay en ciertas cavidades lo que sería el pecho donde se junta con las costillas o la sombra que proyecta el brazo sobre el pecho todo eso es muy difícil de conseguir con esa definición y con ese realismo con aerógrafo insisto es tremendo es tremendo yo lo que no sé es cuánto podía tardar Jiger en hacer una pieza no me lo puedo ni imaginar por lo que yo tengo entendido he tenido la fortuna de poder hablar con alguna de las parejas de Jiger y por lo que tengo entendido un cuadro que a lo mejor hacía un metro por un metro y algo un cuadro más o menos de un tamaño normal para así decirlo podía estar un mes y medio o dos meses tres meses pintándolo dependiendo de la urgencia que tuviera o de las obras que tuvieran pero son cosas muy laboriosas claro sí sí desde luego desde luego ¿qué más tenemos por ahí? el alien definitivo el alien que presentó a Fox hombre siempre me ha gustado mucho si te fijas pone Jiger's Alien y abajo pone 20 Center Fox y Film Design sí 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 y este es el alien definitivo este es el que aprobaron el que dijeron nos quedamos con él a partir de aquí hizo la escultura una escultura de 2 metros 30 para preparar el traje que adaptarían a volaje y valejo al nigeriano de 218 que iba dentro del traje y bueno lo mismo muy biomecánico esto también muy biomecánico y para mí el más acertado o sea de los que hemos visto antes que había una versión con ojos también había otra versión también muy famosa con ojos frontal del alien que en este caso no lo hemos visto aquí en la selección de fotos pero para mí es el favorito o sea no lo cambié por nada esto nada además es que es difícil conseguir una criatura que realmente dé miedo y lo consiguió dentro de su código ¿no? su código biomecánico encaja muy bien en exponer mucho todo lo que es el interior ¿no? tú cuando tapas todo lo que son vísceras cuando tapas esqueleto cuando tapas cuando ocultas todo eso lo haces más amigable si lo enseñas da más miedo da 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 mucha impresión y el alien es es una criatura que es que prácticamente lo ves todo prácticamente lo ves todo y una de las cosas que impresiona más es que lo primero que te encuentras es 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 la boca el hecho de que tenga la cabeza tan avanzada en relación al cuerpo la hace aún más terrorífica y eso a mí eh diría que es que es algo tremendamente acertado ya dejando aparte que evidentemente quitar los ojos lo hace aún más terrorífico porque no sabes dónde mira porque eh no no tienes una referencia de de su comportamiento más allá del movimiento que pueda tener los ojos dicen mucho de cualquier criatura y aquí no sabes lo que te puedes esperar y eso lo hace realmente realmente terrorífico ¿no? sí además al principio al principio pensaban en un beso con ojos pero Miguel dijo que daba más miedo si si el alien te encuentra si el alien te persigue y no sabes dónde está mirando pensar ¿cómo lo sabe? ¿cómo lo hace? o sea me estoy escondiendo y me encuentra ¿cómo me ve? ¿cómo me encuentra? y eso eso es claro es terrorífico lo piensas Luis nos comentan por el chat que nos ven congelados se ha congelado la imagen los dos están congelados nos hemos quedado como el alien de Jigger que no la dimisión es verdad parece que está congelado vamos a ver bueno vamos a pero se nos oía ahí está sí yo creo que sí se oía ¿verdad gente? vale vale estupendo es que va muy bien tenemos que ir haciendo hoy es el día de los problemas clínicos tenemos que ir volviéndonos hay madre para que vean bailando el pajarito para que vean que estamos vivos y que todo va bien pero ya os habéis transportado de nuevo eras Ventilo Coors también sí eso también eso lo hacemos y más a esta hora que son las 11 y 20 pasadas ahora somos ventrílogos y lo que queráis podemos hacer lo que os apetezca venga ¿qué me dices de esto? interiores de las naves esas costillas ese aspecto vivo pero de una cosa que en teoría es inerte las naves las naves extraterrestres que se ven en la película o que también se ven en Prometeus que son esos pasillos interminables de los que no sabes a dónde vas además que enlazan muy bien con lo que es la criatura tú cuando ves esto ya ves que tiene un punto orgánico lo ves inerte pero te imaginas que por ahí hay algo que no te va a gustar además se ve en sitios fríos se ve en la película además un sitio tan inhóspito y tan extraño se te hace realmente agresivo no quieres entrar ahí en cambio las películas siempre lo hacen se meten hasta el fondo claro si no no habría película si no cometen errores no hay película siempre lo hay ahí está ahí está ahí está el primer error es responder a la llamada de socorro e ir a investigar pero bueno hasta eso está bien hasta eso está bien porque Dalas les explica les dice que que si no que están obligados a este contrato por protocolo verdad no no ese es fantástico no dejan de ser entrañas esto es una estructura orgánica muy muy evidente estos túneles y este es como si no me equivoco es muy parecido pero diría que es de los que se utilizaron en Prometeus o por lo menos en aquella época salieron en Prometeus si tiene toda la pinta que ahí utilizaban utilizaban unos robots voladores unos drones que verdad que generaban un mapa de toda la toda la estructura era era interesante ver cómo era la estructura por dentro estaba muy bien muy bien hecho además lo que eran en Prometeus recuerdo que estos túneles estaban dentro de unas construcciones como con forma semicircular con una con una cabeza arriba una montaña con una especie de cadavera exacto y eso estaba basado también en un diseño de Jiger Jiger había hecho algo muy similar sí para la película que finalmente no se hizo no se utilizaron esos diseños que esto es una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta siempre por mucho que tú luego hagas una película y no cuentes con ese artista intenta recuperar diseños o intenta de alguna manera enlazarlo bien para que beba de lo mismo que no si no no se hace bueno un poco en la parte de los humanos en la parte tecnológica que decíamos antes que ahí es donde te sorprende un poco aunque luego se pueda justificar en la parte de lo que serían los aliens los ingenieros esto se consigue muy bien incluso el ingeniero en sí como criatura me parece muy pero que muy bien trabajada porque tiene la estructura del alien pero con esa parte humanoide que al final ilvana muy bien el rollo este de que venimos de los ingenieros o que nos crearon o de alguna manera conseguir esa esa criatura entre medio entre lo que son los aliens y nosotros y ahora viene una imagen que yo cuando la vi la primera vez en la película también me quedé con la boca abierta en alien y es ese momento en el que se están dirigiendo hacia ella a ese sitio donde viene la señal y te quedas como ¿qué es esto? o sea esto no es no lo han hecho humanos es lo primero que piensan ¿no? sí, sí desde el vudú la nave además es es impresionante hicieron una toma en corre por internet de esta nave cuando en Prometheus la nave cae y empieza a rodar hay un momento que se queda quieta y ves ves un embrión de alien y eso no sé si está hecho o adrede pero realmente dices ¡guau! me saco el sombrero madre mía sí y a mí otra cosa que me llamaba la atención es la entrada por donde se cuelan en la nave en alien en este caso que también era como una vagina totalmente era una especie de vagina abierta ¿no? muy orgánica y es por donde Dallas King y Lambert se introducen y encuentran aquel experience jockey en la película mira esto esto no lo recordaba mira por aquí están diciendo que que ven eso y pegan la vuelta tres meses por adelantado y en cuotas una vez allí una vez allí y si te obliga la compañía a lo mejor tienes que seguir a ver qué hay a ver qué nos encontramos mira también comentan una cosa interesante Luis mira yo te lo quería preguntar esto ¿sabes? ¿te has enterado de un videojuego que se llama Scorn? lo comenta por aquí Playmorsi que está inspirado en Jigger sí de hecho aquí hubo un poco de polémica en realidad con este videojuego mucha gente cuando lo veía y gente fans de Jigger decían hostia que maravilla meterte en un mundo en el que hay una mezcla de cosas mecánicas ideológicas también era muy perturbador ese videojuego cuando vi los Jigger también me quedé bastante maravillado pero hubo bastante polémica porque ni Jigger ni el entorno de Jigger el Jigger Statement la gente que llevaba sus cosas habían dado ningún tipo de automonización para para inspirarse ¿no? en esas o para hacer para hacer algunas cosas en ese videojuego y hay varias cosas que son muy 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 parecidas tan parecidas que parecía que realmente lo había hecho Jigger en el videojuego y hay un poco de polémica porque creo que incluso llegó a haber alguna amenaza de que si sacaban cosas que eran como de Jigger en el videojuego se iban a denunciar y tal pero no sé cómo hago la cosa y no he jugado nunca es un jugador que no he jugado no he visto he visto trailers no sé ni si ha salido mira lo que te digo pues la verdad que lo desconozco porque como no soy muy gamer y la última vez que jugué a la consola fue porque me compré la PlayStation Nation en la PS4 y cuando cuando me aburrí o me cansé del juego porque ya me acojonaba tanto que no me lo conseguía pasar soy muy malo jugando acabé vendiendo la consola y no juego más ay madre no lo sé es que es que es jodido el juego yo una cosa que hago a veces es mirarme los gameplays porque no juego me lo miro como una serie y ostras acojonan muchísimo es que está muy pero que muy bien hecho ese juego está pero que muy bien conseguido pues por aquí hay alguna imagen creo que vamos a tener que ir acabando pero la imagen de la Space Jockey aquí hay imágenes de la primera pintura de ese aerógrafo también flipante la obra también a la izquierda y a la derecha pues tenemos el Space Jockey acabado y un trozo de una imagen de como lo estaban acabando de esculpir y de pintar con el cuadro original de Hegel al lado está muy chula esta imagen porque se ve el inicio la pintura y el final como estaba hecho con los con los astronautas por ahí si yo cuando vi este este diseño realmente me quedé como muy sorprende mucho dentro de la película porque no es necesario o sea la película podría haber funcionado tranquilamente sin ponerlo se encuentran los huevos y ya está pero te añade es ese ingrediente que pones en la película para crear aún más inquietud a lo desconocido porque lo que no entiendes lo que no conoces es lo que te genera esa inquietud y yo creo que ahí Ridley Scott hizo muy bien en añadirlo yo no sé si esto fue esto lo sabrás tú Jigger lo hizo para la película o ya tenía la obra entonces decidieron incorporarlo porque realmente valía la pena estaba en guión en guión llegaban a una cueva donde encontraban una especie de fósil una especie de jinete galáctico o alguna cosa y por eso Ron Cobb también hizo una especie de boceto ese que hemos visto al principio del directo lo que sí que lo que sí que se trascendió es que los directivos de la Fox cuando vieron todo el general que se había gastado a Ridley Scott en esa cueva y en ese space jockey y todo aquello y según ellos en el guión no tenía ninguna relevancia le dijeron que si estaba loco que si como si ya estaba tantos tantos miles de dólares en hacer esa cueva no era importante para la película si el desenlace no tenía nada que ver con ello y él les dijo que sí tenía mucho que ver con la película porque eso es lo que te hacía quedarte pegado a la butaca para ver qué pasaba ahí está ahí está es que es lo que te decía son estas cosas es que es flipante sí, sí porque cuando ves eso dices hostia esto que es ¿no? y realmente era impresionante de hecho ahí en la imagen esa de la derecha puedes ver que los astronautas se ven muy pequeñitos y es porque para darle todavía más tamaño a eso fabricó unos trajes pequeños y metió a sus hijos dentro y eso hizo que el Space Jockey y la cueva se dieran el doble de grande aún más grande es claro fíjate que ahora estás trabajando en Space Jockey un adulto y parece que sea mucho más pequeño que el que hay arriba aquí sería muy interesante poder hablar con con Ridley Scott para saber si él ya tenía calculado pasados los años que han pasado explicar el trasfondo de este Space Jockey bueno se supone que lo que hizo lo que hizo en Prometeus quizás sería su primera idea de lo que sería quizás sería ahí está pero no nunca he leído una entrevista ni he explicado si realmente en el año 79 él ya tenía la idea de que eso era una persona con un casco con un traje o qué no lo sé exacto el hecho de saber si eso eran ya ingenieros yo creo que lo inventaron más tarde yo creo que hicieron esto sin darle una una lógica y que cuando empezaron a pensar en Prometeus es cuando se calentaron la cabeza para ver cómo lo hacían que se pareciera a esto exacto sí 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 el videojuego este de con aspecto de Header pues nada habrá que esperarse pues bueno ahora sí que llevamos una hora ¿no? una hora y algo puede ser sí una hora casi nueve bueno yo creo que es tenemos más cosas preparadas de Header y tal para ver si podemos ver si es la última venga y otro día pues podemos seguir con unas cosas que es el primer Facehacker que Header diseña en el 78 y que fue ligeramente modificado para darle un propio no sé si mejor o peor este realmente es bastante asqueroso este es horrible pero yo creo que hicieron bien en modificarlo porque el aspecto que tiene el diseño final al final recoge mucho más la cabeza y al agarrar mucho más la cabeza yo creo que consiguieron que fuera más más desagradable incluso te diría mucho más desagradable además tiene el diseño final tiene dos aletillas que son las que utiliza para mantener al huésped respirando para respirar aunque aquí también más o menos se intuyen yo también las intuyo pueden ser esas bolsas de ahí abajo un poquito pero sí que es verdad que incluso la imagen lateral parece como que no lo acaba de agarrar tan bien quizás eran más los dedos más abiertos le dan la sensación de más agarre y más diseño para engancharse a lo que sea y no deja de recordar mucho más a un arácnido que las arañas por lo general dan muchísimo miedo a la gente es una de las fobias más comunes y esto está demostrado las arañas los arácnidos es de lo que más miedo provoca en general y al final cuando lo acercas a eso con el hecho de que lo que son las patas son dedos porque tienen uñas y todo y son un poquito más largas acaban haciendo una criatura realmente realmente horrible una de las cosas que da más miedo es también un humano alguien de tu especie tremendamente deformado y el facehugger no deja de ser una parte que conoces mucho pero que está muy deformada y con la cola y con el movimiento rápido que tiene lo hace terrorífico si es que muchas veces pongo este ejemplo las cucarachas que en general dan mucho asco yo no conozco a nadie que no le dé asco pero las cucarachas una de las cosas que te dan más angustia es lo rápido que se mueven porque tú cuando ves un escarabajo pelotero o un escarabajo de estos negros más gordotes que se mueven lentos no te dan tanto miedo en cambio cuando se mueven muy rápido te hace mucha más mucha más no sé te da más miedo y este bicho se movía rapidísimo y si aparte me mueves muy rápido la cucaracha ves que tiene alas y vuelo hacia ti no me hables no puedo no puedo no he visto ni vamos yo me considero me considero bastante bastante no sé valiente o bravo como tú quieras pero cuando veo una cucaracha cerca y si encima veo que tiene alas tremendo yo no puedo yo salgo corriendo ya te digo me da igual mira vamos a pasar rapidito mira el primer face que hay que cambiar como he visto pero en el huevo que en realidad fíjate no es como un huevo es como si fuera esto es curioso es como si fuera también un poco las masijas de Prometheus es como si fuera algo artificial algo hecho para agregar una criatura es una cosa que me llama la atención se ven como una especie de pilares donde pone el cherojiger a la derecha y el huevo es muy perfecto es como si fuera una cerámica donde dentro está ese fiscager y es uno de los primeros diseños que hizo Higer con la cola en forma de muelle para poder saltar no me extrañaría que se hubieran basado en este diseño para hacer las vasijas después porque sí que sí que recuerda recuerda bastante y una de las cosas que daba daba miedo de la primera película que es creo en la que se consiguió más ese efecto es lo palpitante que era el huevo tú veías que había algo dentro que se movía que estaba vivo y luego claro nosotros porque ya lo sabemos pero cuando se abre el huevo tú ya sabes lo que va a pasar cuando lo ves por primera vez no ves que se abre y no sabes lo que va a ocurrir pero es cuando se le lanza encima el bicho ¿sabes lo que es lo primero que se ve cuando se abre el huevo? aquella textura brillante con esa venosa ¿sabes lo que es? no, no tengo ni idea ¿qué es eso? era un estómago de vaca ¡ay madre! sí, sí era un estómago de vaca y lo que se ve cuando se ve el huevo traslúcido y Kane dice un momento tiene movimiento eso que se veía que se movía eran las manos de Riley Scott con unos guantes de fregar haciendo esto ostras qué bueno o sea que es curiosidades también que luego lo piensas y dices joder tío como nos habéis engañado ¿no? es impresionante sí, sí mira aquí Playmorsi pregunta que esto lo contestarás tú muy bien ¿qué era el halo ese azul que salía en la película primera de Alien? eso ¿habéis visto alguna vez un concierto de los de Who? si habéis visto alguna vez un concierto o ponéis imágenes de conciertos de los de Who eso era un láser que utilizaban para los conciertos con los que jugaban y tal que entonces era una cosa súper novedosa hoy en día cualquier grupo de cualquier que tengan un poquito de envergadura en los conciertos utilizan esos lásers por encima del público con humo y tal pero eso es un láser de los de Who que estaban ensayando para su gira y probando cositas al lado de donde rodaban Alien y entonces en un descanso se conocieron hicieron un poco de se hicieron colegas y se lo prestaron al equipo de Ridley Scott para hacer pruebas con el humo con los huevos y tal y por eso sale la película pero era de los de Who que bueno y bueno vamos a acabar rapidito mira esto sí que da angunia a mí esta imagen me da si es además fíjate el aspecto de un poco post-morte de blanco pálido de esa persona de esa con el facehagger aquí bueno la criatura es un poco distinta sí que tiene las protuberancias estas que al final se pusieron en lo que es el facehagger final pero sí lo que es el cuerpo humanoide genera mucha angustia muchísima de hecho esta imagen la pusieron en Prometeus esto sale sí ahora va a ser la siguiente imagen es un tributo que me pareció súper elegante y muy bonito después lo verás que hay un mural que salían salían esos en Prometeus salían a los laterales esas personas con el facehagger en la cara y todo esto es lo que sería que pintaba que pintaba en la primera imagen que hemos enseñado como era aquí estaba pintando la parte superior de este mural que es donde está ese huevo y si te fijas abajo hay una especie de criatura abriendo el huevo y ahí sale un facehagger que pilla una de esas otra criatura como él y abajo se ve el testbaster y es todo el ciclo todo el ciclo y de hecho estos huevos fíjate el huevo de arriba sale como de una especie de útero de la mitad de una persona o de un ser que tiene las piernas a la izquierda y los brazos y la cabeza a la derecha que este ser en principio es el que al final fue la reina pero aquí no estaba no estaba aún diseñado todo ese ciclo al menos de la forma que ya conocemos que es aquí era era el alien en sí ¿no? me imagino sí y luego a la derecha está el póster el póster de uno de los pósters que salió de Alvin Covenant que también era una especie de la gama de aliens ingenieros si te fijas hay algún ingeniero por ahí que lo están acarrando por la boca es todo un tributo es todo un tributo a la obra de Jiger hasta en en el fondo también se ven un poco las estructuras biomecánicas que siempre utilizaban en sus fondos ¿no? se identificaban con cimitas sí, sí, sí es que es maravilloso pero claro aquí ya es 3D aquí ya se ve que es digital es otro rollo nada que ver ni mejor ni peor es distinto aquí a ver ese mural que es el que comentabas tú creo donde se ve como una especie de alien una especie de icon ahí en el centro se ve una cabeza unas costillas y unos brazos un poco extendidos sí y abajo del todo se ven en los laterales dos dos personas o dos seres con el face card en la cara se ven mejor en la derecha que en la izquierda están las colas enroscadas delante de la cara del de ese ser no sé de ese ser sí, sí este es el tributo que decíamos ahí se ve perfectamente es la pieza que hemos visto antes incluso diría que el facehagger tiene el aspecto del diseño inicial de Jiger sí, sí es que hasta tiene la bolsa debajo sí fíjate que se ve la cola enroscada sí, sí, sí es un bonito detalle muy guapo y una cosa que me gusta mucho de este mural es que lo que es el el deacon o o el alien tiene una serie de estructuras por encima de lo que es la cabeza que en cierta manera pueden recordar incluso a la a la reina o sea puedes hasta ver un poco todo todo el ciclo al completo incluyendo de forma un poco no tan evidente sí un poco más parece un poquito como que el exterior de la cabeza del jicon parece un poco como la estructura de una corona o podía recordar a una corona de reina sí es que lo que era la cabeza de la reina a mí me me parecía un diseño muy muy bonito como era tremendamente extensa y tenía unas dobleces no sé no dejaba de ser una corona sí sí el diseño es bestial el de la reina merece un capítulo aparte sí 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 con los dos bracitos delanteros un poquito tiene los audios rex también sí la pobre la pobre en el colegio no podía levantar la mano mira ves hablaban de qué opinas de la reina de alguien la reina alguien pues sí no es diseño de híder es un diseño que se empezó a hacer bocetos James Cameron y que a medias un poco entre James Cameron que están Winston y su equipo hay y en este caso Diver no contó para hacerlo y tenemos una última imagen para despedirnos creo que es genial que es el creador con con su obra y sonriente además ver sonreír de esta manera tampoco era muy habitual no la verdad es que no siempre estaba como muy absorto en sus trabajos y alguna foto que le hicieron no solía salir así sonriendo y además también es bonita la imagen porque claro no deja de tener a su lado al actor que le dio vida a su criatura que el pobre sufrió lo suyo me gusta mucho porque se ve aquí se ve muy claramente la transparencia de la cabeza y se incluyen esos huesecitos que arriba eran huesecitos de un esqueleto de serpiente no sé si lo sabía esto nos lo contaste en la visita que pudimos hacer en el museo Alien que os animo a todos que si tenéis la oportunidad lo visitéis si estáis cerca de Barcelona porque Luis te hace una visita vamos que te explica mil curiosidades sobre sobre Alien y esta es una de las cosas que a mí me sorprendió que no las no la sabía que habían que se había basado eso en lo que era el cuerpo de una serpiente impresionante impresionante pues creo que con esta imagen yo creo que ha estado muy guay ya hemos empezado un poquito tarde por esas problemillas que tengo pero que ha estado muy guay comentar pues todo lo de lo de Ron Cobb y lo de Higer que eran y un poquito de John Boyle también que que fueron personas claves para darle un un toque espectacular a esta película y y que han hecho bueno han sido claves para que fuera una película tan exitosa y un clásico ya de la ciencia ficción sí yo creo que también es bonito ver hasta qué punto cuando te fías en la obra de un artista que ya tiene un estilo puedes sacar ahí cosas fantásticas como como esta criatura que todavía hoy sigue dando mucho mucho para la industria del cine bueno pues no sé si quieres añadir alguna cosa más yo creo que podemos despedirnos darle gracias a todo el mundo que ha tenido paciencia y se ha unido pese a haber empezado tarde y a todos los que han venido con la bata que no esperábamos y nos ha encantado la sorpresa también es hora de estar con bata aunque haga calorcito pero es una hora de estar en casa con bata desde luego y nada y oye muchas gracias carlas y nada ha sido un placer oye encantadísimo de pasarme por tu canal ya ya te iré soltando si alguna vez coincidimos por aquí a la gente para que vean lo que vas haciendo ya te haré raids y estas cosillas y oye invitaros de verdad que vayáis a ver el museo Alien porque es impresionante es fantástico vale muchísimo la pena y muchas gracias por invitarme echarle un ojo echarle un ojo a los diseños de Carlos de Marsal también porque también os vais a enamorar vais a ver cosas muy chulas muchas gracias saludos a todos un abrazo venga que vaya muy bien cuidaros hasta luego